Te amo Jesús Con su capa y con su espada tu esperanza Y otras veces cuando tira su zarpa Solo hay justicia como fiera enfurecida Aparece con su látigo y su silla tu sonrisa Y me cura la herida en tu brazo revivo Y aunque esté en carne viva todo vuelve a su sitio Si no fuera por ti Andaría perdido en el aire hojas secas que el viento deshace Si no fuera por ti ¿Quién sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir Si no fuera por ti Andaría perdido en el aire hojas secas que el viento deshace Si no fuera por ti ¿Quién sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir Muchas veces cuando arrojas o es tocada la mentira Como acero que lastima Aparece empuñando la ternura tu caricia Y otras veces cuando pierdo que ahí caigo al precipicio Antes de tocar el fondo aparece tu sonrisa y me salva del abismo Si no fuera por ti Andaría perdido en el aire hojas secas que el viento deshace Si no fuera por ti Si no fuera por ti ¿Quién sería de mí? Andaría perdido en el aire hojas secas que el viento deshace Si no fuera por ti ¿Quién sería de mí? ¿Quién sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir Yo no sé Yo no sé ¿Quién sería de mí? Si no fuera por ti Si la mentira va a molestarme Solo tu palabra puede calmarme Yo no sé ¿Quién sería de mí? Si no fuera por ti Mira, te hablaré del caso mío Jesucristo llenó mi vacío Yo no sé ¿Quién sería de mí? Si no fuera por ti Que el dinero ni la fama ni nada me llenaba Pero ahora él está conmigo Yo no sé Yo no sé ¿Quién sería de mí? Yo no sé Si no fuera por ti Yo no sé Yo no sé ¿Quién sería de mí? Sin ti mi vida qué porquería Yo no sé ¿Quién sería de mí? Si no fuera por ti Y esta noche en cambio Y este testigo que se pudo Que Dios puso a cantar a un nudo Yo no sé Eso es así ¿Quién sería de mí? Si no fuera por ti Fiel compañero de mi camino Lo bueno de este amigo Es que no tiene secretaria Ni tiene una máquina para que tú le dejes un mensaje Tampoco anda con un vive Cuando tú lo llamas él te atiende personalmente Yo no sé ¿Quién sería de mí? Si no fuera por ti Y esta noche yo te digo Me siento como un millonario Cantando en este escenario Aquí en el Jorge Isaac con ustedes Oye lo feliz que yo estoy Quiero decirle que le quiero a Cádiz Un pueblo que es tan salcero Y decirle que papá Dios Les ama y les bendice desde el cielo A todos ustedes les quiere Lo que él hizo conmigo Lo puede hacer contigo Me devolvió la alegría Y la voz que no tenía Y esta noche tengo motivo para regocijarme Y tú tienes motivo para levantarte Y darle un aplauso al Rey de Reyes Porque él es bueno como ustedes Esta noche si se canta Y si se me va la garganta Voy a cantar con mis manos Porque a Dios yo le alabo Y mira que Dios es invisericordioso Y esta noche yo me lo gozo Para mí este es un momento sacro Aquí cantándote en este teatro Gente linda como ustedes Y esta noche decirte quiero Que si no vuelvo a verte aquí en Colombia Seguro nos vemos en el cielo Y allí la rumba la formamos Cuando la salsa cantamos La salsa que le gusta a mi gente Y Dios la tiene presente Seguro que cambiará tu vida La tristeza en alegría Eso pasó ya conmigo Escúchame bien Manolo Yo te saludo y te veo solo Pero Dios es bueno contigo Gracias Le doy a Mariano Cívico Porque es un muchacho nítido Y me invitó para Colombia Y en mí él pudo confiar Y gracias a ustedes les quiero dar Gracias a Andrés y a la banda Mariano usted es el que manda Pero hoy hacemos historia A Cristo le damos gloria Y aplaudanse ustedes mismos Se lo merecen ¡Está bien! Murió por ti Sí, también por mí Que sería de mí, si no fuera por ti Si no fuera por ti, yo sería un pájaro ciego perdido a morir Aplausos ustedes mismos, Cali Aplausos